Hola que tal amigos míos, mucho gusto que les saluda nuevamente el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de VATS pues como verán la vez pasada vimos lo que son el echo off lo que es el pause, entonces ahorita vamos a ver el otro pause que es el pause null en este caso, como verán acá está el pause null y el CLS el CLS nos sirve lo que es para poder para poder borrar lo que tenemos en pantalla entonces pues vamos a hacer un par de ejemplos como utilizando lo que son esos comandos bueno abrimos nuestro sublime text y vamos a poner nuestro segundo programa que vamos a poner acá, el arroba y como siempre que vamos a poner echo off acá pues siempre voy a poner lo que es que es VATS muy bien voy a poner acá echo punto este en este caso vamos a poner echo que nos imprima hola hola como estas este que más este envío un saludo vamos a poner echo hasta donde te encuentres muy bien acá va a poner echo punto se va a dejar un espacio y acá va a poner hola como estas después va a dejar otro espacio y va a poner te envío un saludo y deja otro espacio y va a poner hasta donde te encuentres bueno entonces acá si le ponemos pause guardamos nuestro segundo programa que le vamos a guardar este le vamos a guardar como saludo saludo le vamos a poner lo guardamos siempre en nuestra carpeta de VATS donde estamos trabajando abrimos nuestra carpeta y acá le damos doble clic a saludo entonces y como verán acá dice presiono una tecla para continuar hola como estas hasta donde te envío un saludo hasta donde te encuentres vamos a poner acá echo punto lo guardamos bueno entonces para que no salga tan feo que diga una tecla para continuar nosotros podemos escribir esto acá ya en este caso le vamos a poner en vez de pause le vamos a agregar lo que es este un mayor que y le vamos a poner null entonces venimos y guardamos acá y vamos a ver como como verán acá nuestro programa nos sale hola como estas te envío un saludo hasta donde te encuentres en esto le vamos a poner acá este en otro espacio le vamos a poner de donde de donde eres le vamos a poner dos puntos y le vamos a poner acá pausa en null le vamos a poner en guardar este archivo acá como verán dice hola como estas te envío un saludo hasta donde te encuentres le damos en una tecla y dice de donde donde eres permítame que le puse mal esta cosa de donde eres así es la palabra entonces le ponemos acá de donde eres ahora si no que le vamos a agregar este espero que tela estés pasando bien estés pasando bien en este en este curso de bar muy bien le damos en guardar seleccionamos y como verán acá dice hola como estas te envío un saludo hasta donde te encuentres entonces acá ya no nos sale donde se presiona una tecla para continuar pero siempre la tecla está esperando ser presionada o sea que si nosotros presionamos siempre una tecla continúa con nuestro archivo acá se quedó donde dice pausa en null esperando lo que es la respuesta hasta la tecla después de que esta tecla ya sea presionada continúa con este dejando espacio y continúa haciendo lo que es esto espero que te la estés pasando bien e incluso deja otro espacio y deja donde dice en este curso de bats vamos a ver le damos una tecla y como verán espero que te la estés pasando bien en este curso de bats bueno entonces para eso serviría lo que es el pausa en null ahora vamos a ver con la tecla lo que es el cls el cls borra lo que es este lo escrito de la pantalla si borra lo que es lo que está en la pantalla entonces venimos nosotros y vamos a ponerlo acá en este pausa en null le vamos a poner cls si le ponemos este cls y le damos en guardar acá lo que va a hacer es que nos imprimirá todo esto en pantalla y se queda esperando la tecla pero ya después aquí ya no va a continuar esto acá abajo ya no nos va a mostrar esto sino nos va a borrar todo esto y esto si nos lo va a mostrar nuevamente pero como en principio entonces para que sea una respuesta mejor como verán acá acá está todo entonces ya poniendo esta palabra acá que es el cls venimos y si vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa todo esto lo que estoy aquí señalando con rojo se nos va a borrar y solo nada más va a aparecer ya esto también entonces vamos a ver para que se vea un poco mejor la explicación como verán acá dice hola como estás te envío un saludo hasta donde te encuentres si presionas la tecla se va a borrar automáticamente todo lo que está acá en contenido y me vas a reescribir este nuevo contenido donde dice espero que te la estés pasando bien en este curso de bats vamos a presionar la tecla y como verán espero que te la estés pasando bien en este curso de bats esa es la función que también tiene el cls entonces así podemos trabajar con este segundo programa que se llama salud entonces espero que les haya servido estos pequeños comandos en el cual pues también se le puede hacer en lo que es en la pantalla por ejemplo que le damos en cmd inicio más r le damos en cmd y nos vamos a le escribimos en dir como verán acá en dir nos muestra todo este directorio que todo lo que tiene el directorio entonces si nosotros le escribimos cls acá también como verán nos da de vuelta a donde está manos similar pues así trabaja también lo que es el bats con este con lo que es la ventana de comandos nos vemos hasta la próxima espero que les haya servido chao